¡Bien! Creo que tenemos algo acá gente Creo que tenemos algo acá ¡Bien! 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 Gente, nos vamos a pescar Nos vamos al río Bolegachú seguramente por alguno de esos lados Así que bueno, nos vemos a la costa Amigos de la pesca, nos vamos a la costa Salimos acá con familia, con mis viejos Así que bueno, nos vemos allá Que nos quiera Salga el migotono, alguna carpita linda Llegamos, llegamos amigos Llegamos, llegamos Llegamos Acatamos con Mirinda Saluda a la cámara compañera Impresionante Recién saltó un camión ahí gente Se levantó la rueda Está como 20 centímetros más o menos del piso La rueda trasera Igual iba vacío por el camión Si no ni loco pasa así Pero bueno gente, llegamos, llegamos Se llega a salir la lanza Ahora nos vamos para adentro Lo primero que tendremos que hacer es ponernos off Porque calculo que nos van a devorar los mosquitos Porque no está, viste que no hace Digo, digo que trajimos off, ¿no? Yo si traje, traje Traje en crema Gente, acá estamos Este es el puente de la vía acá Yendo como para Herrera Y allá pasa el río El río obviamente está re bajo Pero... Así está el río mamá El ambiente acá Lo que les podemos decir Es que cuando el río crece Toda la gente Que viene a pescar Pesca ahí arriba Toda esa parte ahí En el puente de la vía Todos pescan ahí Cuando crece el río Porque crece un montón Es más, hay a veces que ha llegado hasta Poner un metro cerca ahí del puente de la vía Imagínense lo que crece, ¿no? Acá gente como verán ahí está el río goleguaychú De este lado está más cerca, ¿no? Y ahí pasa el río Y como les dije recién anteriormente Re bajo, ¿no? Ahí en donde pasan los cables Hay plomada de gancho tirado Así que seguramente que la gente cuando crece Deja arriba el puente también Así que bueno gente Ahora Bajamos Y le mostramos Lo que es esto Miren gente lo que es esto ¿Hay un camino? Sí, ahí hay un camino Vamos por ahí Este es el río goleguaychú Acá cerca de Cerca de caseros, de herreras Puertos Pagos Está Muy bajo Miren como está el agua Como pasa el agua Apenita nomás está pasando ahí Por lo general Cuando el río está normal Esos troncos que están viendo en pantalla Y esos no se ven Está todo tapado Pero bueno El río está de requete con trabajo Así que Aparecen cosas que Nunca Por lo general nunca Nunca se ven Nos metimos en la selva ¿Eh? En la selva nos metimos Entramos en el monte gente En el medio del monte Acá estamos gente Así que bueno Ya vamos entrando Ya estamos en la parte más linda Porque estaba complicado para caminar ahí Pero bueno Ya venimos Ya venimos En la parte más linda Estamos llegando en la parte más linda ¿Está lindo acá? ¿Qué? Linda pancita Yo lo que tengo miedo No más los enganche acá A ver Pero bueno Capaz que tiramos para allá Capaz que no hay enganche Acá no Acá estamos gente Lindo lugar che La verdad nunca había venido para este lado Había venido para el puente de la vía Pero nunca para este lado Para esta zona No había llegado hasta acá Porque siempre veníamos ratito Pero bueno Hoy venimos ratito también Pero venimos con un poco más de tiempo Así que bueno Así que bueno Llegamos a la costa Ya en breve nomás Sale Las primeras líneas Al agua La verdad Hermoso Acá por ahí Por la cuneta Por la calzadita Una belleza Por abajo ¿Viste mi canal? Como está todo esto Está medio bajito Pero Está lindo para tirar Para probarle A la carpita O algún bagre Birotón Lo que salga No importa Lo importante es el momento Acá seguimos gente firme 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 Vamos a tirar acá este Con La niña coreana A ver si Tenemos suerte El primer tiro de la tarde ¿Con qué querés tirar vos? Con masa ¿Con masa pero con boya? No Con boya Con el fin Con masa Está bien ¡Pruebe! Que algo va a salir Viren gente allá Como está todo Sin agua Ahí esa parte Que eso normalmente está todo con agua Está tapado Pero ve que ahora Está todo seco Hay una panza de agua En el medio Después pasa El río por el costado Increíble A ver mami Que mojarra A ver como es ¿Son mojarra o pirañita? Una pirañita 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 son Miren gente Lo que está saliendo ahora Con el mojarrero Que tipo pirañita son Parece un pacuillito reloj Ah Pero nada que ver Pero bueno Eso es lo que está saliendo Con el mojarrero Sale alguna mujer igual también Aquí tenemos Una mojarrita también Que sacó De vieja Pero Tranqui la cosa La bollita Tranqui también ¿Con qué está encarnada? Con mojarra Ajá Estaba picando pero dejó Pica Pero pica Por ahí tiene unos piques Pero como que la toca No más penita Gente vamos a ver si podemos hacer un fuego para calentar el agua para el mate Así nos tomamos unos buenos verdes La cosa En cuanto al pique está tranqui 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 Por ahora no pasa nada Hay varias líneas tiradas en el agua Pero No pasa naranja No pasa nada gente Las líneas Pero Lo que nos va a faltar Como siempre es el mate Que ya En Breverma Se prepara Seguimos Seguimos esperando el pique Ahí calentando el agua Para el mate Pero No pasa nada con las líneas Quieta quieta Ahí están las mías Las de mi viejo tampoco pica Está re bajo el río Re bajo Está lleno de Esas tipo pirañas chiquitas Que son así Que te comen toda la carnada que tirás Yo estoy tirando con un poco de más A ver si tenemos suerte Por lo menos es más difícil que ese bicho te la coma también Así que bueno Seguimos Seguimos Que lástima Se perdió Se perdió uno Ahí a mami le había picado la olla Se fue Pero se lo perdió Se desesperó y la perdió Se viene el amarillo Se viene el amarillo Esta cañita está Picando ahí Está Está pegando unos saquitos Pero Para mí va a ser vieja al agua Algo de eso Que está hinchando Porque Hace Muy Muy despacito Arrancamos con unos verdes Estamos tomando unos matas acá Tranqui Con el agüita que recién calentamos Espectacular A mami le está picando dice allá Pero ella dice lo que está picando Ahí está picando Solo ella ve eso El lombrillo uno de la pizarra Los lombrillos también mueven por ahí Un poquito Pero realmente no No pasa naranja Son esos piques tipo De picudito viste Un picado chiquito Que No tienen fuerza Ni para mover un gancho Pero eso le está picando a mami Que dice que es una tararira Pero es la esperanza Lo último que se pierde Seguimos Bueno gente Vamos a ver con mi vieja Que sacó algo Sacó una tararira re pequeña Ah Pero es un bagrecito No es un bagre Ya cambia la ecuación Es un bagre No es una tararira Lindo 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 lagunero Barbaridad Un hermoso bagre lagunero Acá sacó mi vieja con la bollita La que nunca falla Porque esta bollita Si que tiene buena pesca Tres veces se me escapó Tres veces se me escapó Pero la cuarta es la vencida No es la tercera No es la tercera La cuarta Pero están grandes también No lindo Lindo Ya para arrancar por lo menos Barbaridad A ver Padre lagunero Hermoso Che Miren lo que es Los colores que tiene Lindo Lindo Para arrancar eh Para arrancar Miriam Para arrancar Para arrancar Estaba Está bien Salió por lo menos el primero Ya la motivación es otra ¿No? ¿Eh? Por lo menos saqué Por lo menos salió Estaba peleando Ya la motivación es otra Seguimos gente Está tranquila la pesca Tranquilísima la pesca No pasa nada con las líneas No pasa nada con las líneas No pasa nada con las líneas Se empicó esta gente Trajo un poquito para acá Bueno la gente está tranquila la cosa Pero antes que nada Quería mostrarles Por ahí Que Que Estaría bueno que Algunos Tomemos conciencia Que la gente tome conciencia De esta cosa por ahí Que no la hagamos De dejar acá la mugre Las latitas acá hay tiradas Allá hay otra Lleno de papeles por todos lados Botellas de vino Encima Miren Acá también dejaron botellas rotas Un peligro para cualquiera que viene Y pisa ahí se 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 Abra el pie Pañales Todo un poco Lamentable Los vinos también ahí Que están todos tirados Las botellas de vino Después allá también hay Hay Bueno esas son botellas de agua Hay Eh Frasco Otro Otra botella de vidrio Eh Más mugre Todas estas cosas acá Que Que dejan que estaría bueno Que no pase porque Mirá Todo esto también Vidro Botellas de vidrio rotas Estaría bueno que no pase porque Después justamente Eh Ya sea los dueños del campo O O Por ahí También alguien si viene acá Se puede cortar entero Eh Y También después No genera problemas A la gente que viene a pescar Y que Que Mantiene limpio los lugares Viste Realmente Estaría bueno que la gente Empiece a tomar conciencia un poquito De Que hay que cuidar un poco también la naturaleza Porque Estas cosas no las se mira nadie Imaginen que cuando Por ahí cuando el río crece Y se lleva todo esto ¿Dónde va a parar no? O sea que Así que bueno Era bueno que La gente empiece a tomar conciencia de las cosas Y Que empiece a A limpiar un poco los lugares Aunque sea lo que Que Lo que se trae que se lo lleve ¿No? Que Así como lo trajo Tranquilamente Se lo puede llevar para su casa O para los aceleros Más cercanos Bueno gente Ya de a poquito Va cayendo el aterrecer Serán 5 y algo de la tarde Pero bueno Ya se empieza A oscurecer el solcito El día empieza a apagarse un poco Y ya Yo me interro al lado del fuego Porque esta fresca la cosa Así que bueno gente Seguimos esperando el pique Por ahora Naranja No vaya a ser que Sin querer Pejemos algo Yo peje algo Sin querer Vos sacaste un bagre Grande Como No sé Tremendo Pero que lo devolvimos al agua Porque es lo que se debe hacer Porque era chiquitito Por eso Era chiquito Y cuando uno no va a comer algo O es chiquito Hay que devolver al agua Exactamente Hay que respetar la naturaleza A conciencia Que tranquilidad eh Lo único que se escucha es el grillo Que desde hoy que esta Firme ahí Con el canto Pero hay una tranquilidad en el río No se da ni una idea No se mueve Nada Te digo Tampoco hay viento No hay una gota de viento Tampoco Esta re planchado Lo que si tenemos nosotros Un buen mástil acá Llegamos, llegamos al auto Ya partimos para planizamiento Para nuestros hogares Tampoco hay Floja la pesca Pero la pasamos hermosa Que es lo que importa Así que bueno ven Lo estamos viendo Como le entran rápido ese puente eh Tremendo Así que bueno miren La única que pescaste fue que vos eh Tremenda 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 Buenas que tal como andan? Todo bien Todo bien Tremenda 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 Aca tirate redondita nomás No Ah te estoy tirando en culo y patínate No es mas vale Olvidate Míralo con que facilidad bajamos acá Llegamos Llegamos De la fin Deben ser la nena viene medio creciendo el río me parece por lo que nos dijeron y se ve que está medio caudaloso, está corrientoso así que bueno vamos a probar, tenemos suerte hola mis amigos como andan espero que estén bien del otro lado, acá estamos en una nueva aventura haciendo un nuevo videito, bueno hoy nos vinimos, estaba lindo el día, terminamos de comer y dijimos está lindo el día, estaba medio nublado, pesado como para tener una buena jornada de pesca así que nos vamos a pescar y bueno acá nos vinimos al puente la vía, entre ahí entre entre casero y guerrera que pasa el río gualeguaychú y bueno venimos a probar acá con la familia, con Yami, Abel, Miriam y Tutte, así que bueno ojalá y tengamos una buena jornada de pesca y como siempre les quiero hacer el acuerdo que no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like, que nos ayudan un montón de compartir nuestro contenido, que nos ayudan un montón a crecer a nosotros y no cuesta nada y además si se suscriben como siempre les digo tienen la posibilidad de que nosotros cada vez que subimos un vídeo o algo les llega ahí la notificación a YouTube así que bueno desde ya muchísimas gracias a todo por el aguante y ojalá que pesquemos algo, acá hay que sacar moncholo, que tenemos de cargada? no sé cómo ver, bueno sí gente vamos a hacer masa para tirar para la carpa y para el moncholo, que va a ver, ojalá que prendamos alguno grandecito para mostrarle, tranqui ahí está picando eh? el de papi? que tiene ese lombrí igual que tiene? la lombrí está diccionera? puede ser una porquería bien! padre lagunero lindo! para arrancar la jornada! bien tesori! bien tesori! que grande! para dar el riedo, lindo padre! lindo lagunero! el frasco, el frasco por favor! que grande Miri eh! Miri no me vas a tirar el frasco que tienes ligado! el ligado condimentado eh! la carnada mágica! salió el primero eh! la Miri! acá un bagre, esa boya igual no era tuya o si? era la de papi pero, la que estaba más cerca es la que saca la boya, así que bueno! la primera vez que no lo dejo escapar! es importante que lo haya sacado mami, porque mami tiene un porcentaje de cada 100 pies que saca uno, así que era el número 100 este! no es muy goleadora! jajaja! así que bueno! espectacular eh! bueno gente! vamos a mostrarle el... el lagunero acá! en el río Hualeguaychú! un arroyito lindo acá! que está entre... entre casero y más... y... guerrera viste! en el puente de la vía que le dice la gente acá! los colonos diría uno! así que bueno! arrancamos la jornada de pesca! con un hermoso lagunero! padrecito lagunero! que lo sacó! acá en Millán! la vieja! que hoy anduvo con suerte! porque últimamente venía... errando los piques! pero hoy... lo prendió! así que espectacular! se lo dedicamos a toda la gente que mira el contenido! y que siempre nos apoya! y que gracias a eso... gracias a ellos nosotros estamos... con el canal estamos creciendo! así que bueno! saludos a todos! y bueno! arrancamos! bueno! va la devolución ahí! lo va a volver la pescadora de la que lo sacó! saca tú! no! en serio! se va a caer el mate y el bagre también! los dos al agua! espectacular! de 10! de 10 más iba! bueno gente! vamos a hacer un mate! vamos a arrancar con los verdes! el pique está tranquilo! así que bueno! siempre que hay tranquilo! el pique! que esté tranquilo! el pique! arrancamos con el mate! para... para matar las ansias! 7! tranquila! tranquila! la familia! ay! igual hermoso el lugar eh! divino el lugar! concierto? ahí está filmando Yami que no contesta! si! Yami! 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 Toc, toc, toc! hola Yami! me arruinaste! estoy comiendo la lengua de los ratones Yami! ahí va! moloso! espectacular! se fue! se fue! se fue! se fue! se fue! se fue! al lado del pie izquierdo! ahí! va agresón! va agresón! para mí eh! no se che! pego unos cabezazos pego! creo que tenemos algo acá gente! la pantera! la pantera! la pantera! la pantera! la pantera! creo que tenemos algo acá! conmigo! no! además! vieja el agua! no es faltable! a ver! una vieja el agua! una infaltable! una vieja el agua! vengas a ver los bichitos! anda que bien! ahora la sigue eh! linda vieja el agua! que la enganchaste la cola? no! no no no! linda vieja la voz pero esta enredada en la peona no se la voy abajo ah y otro gancho dos ganchos tiene claro con la coreanita espectaculares hermosa vieja la voz con eso hubieras ganado el torneo con una de estas gane el torneo una vieja del agua así que bueno gente arrancamos eh segunda segunda una milia ahora y una otra yo eh vamos a viejona acá en el rio Gualeguaychú espectacular miren gente la boquilla que tiene eh los dientecitos no se que son miren ahí si se ve bien eh que raro que bicho raro eh pero bueno por lo menos por lo menos sacame una viejona acá espectacular y que vaya de nuevo a su hábitat tranqui go 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 ak go go ¡Gracias!